El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 1 de mayo. El sistema frontal número 44 interaccionará con una zona de inestabilidad sobre el sudeste del país y la península de Yucatán. La masa de aire frío asociada mantendrá durante esta mañana evento de norte con rachas de viento que pueden superar los 50 kilómetros por hora en el sur del litoral del Golfo de México e Istmo y Golfo de Tehuantepec. Sin embargo, la mayor parte del territorio nacional continuará bajo los efectos de la onda de calor, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en al menos 19 estados del país. Gracias por ver el video. Conagua